En este sentido, les quiero reiterar nuestra apuesta siempre por un acuerdo con el Estado. Un acuerdo con el Estado español para el ejercicio de este derecho a la autodeterminación. Un acuerdo y un diálogo permanente sobre esto siempre. Es verdad, sin embargo, que hay una negativa, una negativa unilateral. Una obstinación cerrada del gobierno español que nos hace ser no muy optimistas, pero no nos va a desmovilizar. Tampoco las amenazas nos harán replantear a millones de catalanes que piden de forma pacífica y convivencial una urna donde poder expresar, como decía, si quieren o no que Cataluña sea un Estado independiente. Esto lo haremos como muy tarde, el septiembre de este año. Y trabajamos intensamente desde hace tiempo para que esto sea una realidad. Que se haga con todos los estándares y garantías que tiene que comportar un proceso de esta naturaleza. Con toda la trascendencia, con toda la responsabilidad. Y por tanto se va a hacer bien. Se va a hacer con todas las garantías jurídicas. Se va a hacer con todas las garantías democráticas. Y se va a hacer buscando que sea todo el pueblo de Cataluña, el pueblo de Cataluña que decida. Es en sus manos donde está la capacidad de decidir. Al menos en democracia. Al menos lo queremos así.